Hola, estamos aquí en la plaza de Pushkin, que era el poeta más importante en nuestra cultura. Alrededor de la plaza tú puedes ver todo dedicado al mundial. Mira por aquí, por allá. Estamos en este parque, hay muchos niños jugando con otros niños, hay palomas, hay los cuentos tan bonitos y por allá hay un teatro que parece mucho al teatro metropolitano de Medellín. Entonces, si tú estás en Moscú, tienes que llegar aquí y disfrutar tu tiempo, pero si no puedes, tranquilo, yo te voy a mostrar absolutamente todo desde todas las ciudades de Rusia. Ahí vamos. Y aquí estamos con el dueño de la tienda más popular de toda Rusia, se llama Souvenirs. Y este señor, que es el ruso muy hermoso, va a invitar a todas las mamacitas a llegar aquí a este lugar y comprar regalos, recuerdos para todos. Que bacán, cierto? Acerca de Plaza Roja hay un centro comercial que se llama GUM y mira que belleza, la música, la rumba ya empieza, muchachos. Por todos lados hay algo para el mundial. Mira, aquí en Fuente llena de balones, mira. Los balones son por todos lados. Es una emoción, muchachos, es increíble. Colombia, tenemos que ganar, tenemos que ganar en este país. Yo te juro.